Paco González es tiempo de juego. Tiempo de juego, bienvenidos al mejor fútbol del mundo. El deporte en COPE es tiempo de juego. Deportes. COPE Lorca y COPE Águilas. Estar informados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte en la cadena COPE de Lorca y Águilas. Bienvenidos a este 89.2 de FM. Hemos empezado con ese villancico y es que nos queremos meter ya en fechas navideñas. Estamos ya a la vuelta de la esquina. Las programaciones navideñas se han presentado ya en las principales ciudades de la comarca de Lorca. Ya conocen todos ustedes las actividades que se van a desarrollar. Y aquí en COPE les indicamos que ya está abierto el plazo de inscripción para la segunda edición de la San Silvestre Ciudad de Lorca que se va a desarrollar el 31 de diciembre, miércoles a las 5 de la tarde por las principales calles de la ciudad del Casco Histórico. Una prueba de 4.500 metros que va a recorrer el corazón de la ciudad. La salida será en Plaza Calderón, más concretamente en calle López Hissberg y la meta estará, como el año pasado, en calle Corredera. José Luis Lozano, director técnico de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes. Ya está aquí, ¿no? Esta prueba bonita, prueba popular, prueba en la que cada uno puede ir disfrazado como quiera. Y José Luis, sobre todo, para disfrutar, ¿no? Sí, efectivamente. Como todo el mundo sabe, esta carrera popular es una carrera tradicional de las fechas navideñas, San Silvestre, la segunda edición en Lorca y nada, tanto desde la Concejalía de Deportes como la casa a la que tú representas, pues vamos a intentar quizá una jornada muy festiva para terminar el año de lo mejor posible. Va a haber muchos regalos para la gente que se disfrace, para los grupos que vayan disfrazados, las distintas categorías. Es decir, que ese día vamos a intentar que todo el mundo termine feliz y haciendo deporte, que es lo suyo. Además, también poniendo su granito de arena, ¿no? Porque es una prueba solidaria, hemos decidido y hemos creído que en esos momentos en los que hay muchísima gente que lo está pasando mal, poner nuestro granito también para Caritas Lorca. José Luis. Claro, obviamente. Qué mejor que en estas fechas contribuir a una causa solidaria y en este caso a favor de Caritas Lorca, pues ese precio de inscripción que este año se ha concretado en 5 euros, pues una parte muy importante va destinado a Caritas Lorca y así tanto desde Catena COPE como desde la Concejalía de Deportes, en este caso el Ayuntamiento de Lorca, pues contribuir a intentar hacer que aquellas familias que más lo necesitan, pues que estas fechas sean más llevaderas. Anoche lo pusimos ya, empezamos a ponerlo en las redes sociales, esto que está ahora tan de moda y que tanto nos sirven a nosotros, a los medios de comunicación, y muchísima gente, José Luis, incluso preguntando a la Casa del Deporte, oye, ¿dónde me puedo escribir? ¿Cuándo me puedo escribir? Ya está abierto el plazo, ¿no? Sí, sí, nosotros ya desde esta misma mañana está habilitado ya el proceso de inscripción, todo el mundo a través de la web de la Concejalía de Deportes entra y ahí tiene un enlace para ir directamente, en este caso, la plataforma donde se formaliza la inscripción, o bien directamente en la web de cruzandolameta.es también poder formalizar la inscripción. Ese plazo de inscripción va a estar abierto hasta el día 29 de diciembre a las 14 horas, y sobre todo pues animar a que la gente participe este día festivo, terminar el año haciendo deporte, que la gente se disfrace, porque tanto desde el Ayuntamiento como desde Cadena COPE vamos a hacer todo lo posible para que sea la mejor San Silvestre que tengamos este año en la región de Murtea. Yo anoche te comentaba que, no sé, yo me mojaba, decía que mil participantes, ¿se llegará o no? Bueno, se va a trabajar para eso, vamos a dar tamiseta a todos los que participen, vamos a hacer una buena difusión, vamos a dar muchos regalos entre todos los participantes, vamos a incentivar que la gente se disfrace ese día, es decir, el año pasado tuvimos casi 600 participantes que entraron a meta, es posible que lleguemos a esa cifra, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que eso sea así. Vamos a trabajar para que eso sea posible, como bien dices, José Luis. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que componen la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca y a los voluntarios de ese grupo Atletismo Dain Lorca que también colaboran, porque sin ellos, José Luis, sería imposible realizar esta prueba. Claro, claro, como bien sabemos los que estamos en el mundo del deporte, una de las principales elementos que debemos tener en cuenta son los voluntarios deportivos. En este caso, el club Atletismo Dain va a ser generoso en ese sentido, yo lo sé, y vamos a contar con su presencia para que nos ayuden a los diferentes sectores que tenemos que marcar, de cruces, de entrega de dorsales, de avituallamiento, etc., para que estén ahí echándonos una mano. La última, recorrido bonito, ¿no? Sí, sí, el recorrido para mí es un recorrido atractivo, espectacular, en las zonas muy emblemáticas de nuestro casco histórico, saliendo desde Plaza Calderón, López Gilber, como tú decías anteriormente, Puesta de San Francisco, La Corredera, la primera vez, toda La Corredera, hasta Juan de Toledo, pasaremos por la Plaza Libreño, Calle Cava, Plaza de España, Selgas, de nuevo La Corredera, ese segundo paso, iniciamos una segunda vuelta, pasamos por Lorca Plaza, Calle Álamo, de nuevo Calle Corredera, entramos luego al Convento de la Merced, Calle Gigante otra vez, Calle Cava, Plaza de Selgas, luego nos desviaremos para salir a Plaza Nueva, bajar hasta Calle Nogalti ya para entrar de nuevo a Corredera y cubrir esa distancia, una distancia muy popular, donde todo aquel que quiera puede hacerla, porque son 4.500 metros, y esperemos que la gente participe y que, sobre todo, disfrute de ese día. José Luis Lozano, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Deportes Escope, Lorca y Águilas, y estaremos pendientes de novedades en cuanto a esa San Silvestre. Muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Pues ahí estaba el director técnico de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca, ya lo saben, la cita, próximo miércoles 31 de diciembre, 5 de la tarde, Segunda San Silvestre, Ciudad de Lorca. Agrícola El Niño del Campo, calidad y profesionalidad. Agrícola El Niño del Campo, producción de confianza. Agrícola El Niño del Campo, Camino Casamurcia, La Hoya, teléfono 968 43 94 68. Garaje La Hoya, estaciones de servicio en los polígonos de La Hoya y Puerto Lumbreras, así como en la parroquia. El combustible más económico lo encuentras en Garaje La Hoya. Nos amoldamos a las necesidades de cada cliente. Repostando con nuestra tarjeta de crédito o cualquier otra, obtendrás importantes descuentos. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos 636 47 62 41 y 968 48 17 51. Estudiaremos cada caso. Garaje La Hoya, calle Vista Alegre 33, La Hoya, Lorca. Seguiremos dejando detalles durante los próximos días, pero ya lo saben, segunda edición de La San Silvestre de Lorca, Ciudad de Lorca. Cambiamos de asunto, nos metemos de lleno en el mundo futbolístico. La Hoya, Lorca Club de Fútbol, ha regresado esta mañana de nuevo a los entrenamientos. Lo ha hecho en el Complejo Deportivo de la Torrecilla y con la mente puesta en ese partido el domingo 12 del mediodía en el Príncipe Felipe ante el conjunto del Cacereño. Solo dos bajas, como les venimos indicando durante toda la semana. Están respetando las lesiones a los de José Miguel Campos durante estos días y por lo tanto será Hugo Rodríguez por sanción, acumulación de cinco cartulinas amarillas y Sergio Castillo, que todavía sigue ahí con algunos problemas relacionados con su rodilla, los que no van a poder viajar. El resto sí van a poder viajar, pero tendrá que hacer convocatoria el técnico José Miguel Campos. Hablábamos de esa cita, comentábamos detalles de ese partido con un hombre que conoce muy bien esas tierras. Él es natural de Extremadura, él conoce Cáceres perfectamente, es David Cuerva. Sí, la verdad es que, bueno, desde los 12 años que nos fuimos a ir para allá, pues he estado viviendo hasta los 17, 18, que ya fue en marcha. El primer destino fuera de casa que fue Villarreal y, bueno, siempre que tengamos litigios, siempre eso, mismamente ahora en Navidad, pues suelo bajar para casa, no va a estar con la familia. Ajá. ¿Cómo vas a vivir el partido? De forma especial, por lo tanto, ¿no? Sí, es un partido especial, más que nada por lo que te digo, porque sé que, bueno, irá mi gente a ver el partido, estar allí apoyándonos y demás. Y, bueno, en ese aspecto también, pues, quizá nos sentiremos arropados porque bastante gente sí irá a ver el encuentro. Especial fuera y, como tú dices, con esas familiares que van a estar apoyándote y también dentro por lo que hay en juego, ¿eh, David? Sí, sabemos que es un partido importante, que, bueno, los dos equipos nos queremos alejar de esos puestos de ahí abajo y, bueno, como fue el partido de la semana pasada, yo creo que este también es uno de esos encuentros que no sumas tres puntos, sumas seis. Entonces, bueno, el partido va a ser difícil. Sabemos que, además, tal y como lo que nos estamos jugando, pues va a ser muy disputado. Aparte, el terreno del juego, por lo que me comenta la gente, no está todo lo bien que debería y, bueno, va a ser, yo creo que, un partido bonito. Estamos en el primer tercio de la competición, casi finalizándolo, pero un empate que ya no vale a ninguno de los dos, ¿no? Dos equipos que tenéis que ir a ganar. Sí, está claro. Y, además, yo creo que en este último tercio de esta primera etapa, pues yo creo que hay que intentar sumar de tres en tres los partidos que quedan hasta que acabe la primera vuelta y eso un poquito nos va a marcar los objetivos de cara al 2015, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el equipo está convencido de que allí se puede puntuar, se puede sacar los tres puntos y vamos con esa idea. ¿A qué cacereño esperáis? Pues un cacereño aguerrido, sabemos que es un equipo compacto, ¿no? Que tiene jugadores también ya con experiencia. En la punta de ataque sabemos que tienen un jugador grande, que más o menos es la referencia. Y, bueno, ellos intentarán hacer su partido. Allí en casa va a intentar, pues, de alguna forma sentirse también arropado por la gente de Cáceres, pero, bueno, ya te digo que nosotros vamos con la idea de sumar los tres puntos y traernoslos para Lorca. De los dos últimos partidos habéis sumado cuatro. Importante también lograr algo positivo, ¿no?, en Cáceres, para hacer bueno esos cuatro puntos que ya tenéis. Sí, eso es sobre todo el punto que sacamos el pasado fin de semana, que, bueno, que todos deseábamos y tal como se dio el partido, al final conseguir los tres puntos. Pero, bueno, quizás o no, después de la expulsión, ellos al meterse más atrás del Melilla, bueno, se nos hizo un poco... Al final no pudimos hacer todas las ocasiones que hicimos, sobre todo la segunda parte. Y sobre todo eso, intentan hacer el punto bueno, sumar tres puntos y seguro que la semana que viene se verá todo con otra cara. David, se han ido incorporando componentes, compañeros que han ido saliendo de la enfermería, pero para este fin de semana, no sé si una baja más determinante de las demás. Hugo Rodríguez, un hombre clave en este primer tramo de competición. Sí, es un jugador que, bueno, que aparte de los últimos partidos, bueno, ha tenido la suerte de materializar sus ocasiones y que al final esos goles son los que te dan puntos. Pero, vamos, hay efectivos suficientes como para seguir compitiendo al mismo nivel y, bueno, por suerte, ya te digo, el equipo ha ido recuperando todas esas bajas que teníamos y yo creo que su baja sí es una baja importante, pero el equipo no lo va a notar, ¿no? Muy bien, pues David, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí teníamos a David Cuerba que hablaba con nosotros, hablaba con Deportes Cope, Lorca y Águilas de ese partido ante el cacereño. Recuerden que mañana regresará de nuevo el equipo a los entrenamientos y seguirá preparando el duelo ante el conjunto del cacereño domingo 12 del mediodía en el Príncipe Felipe de Cáceres. El equipo partirá el sábado después del entrenamiento de la sesión matinal. Como cada jueves les damos los horarios ya confirmados de la jornada décimo sexta. Se adelantan dos partidos en ese grupo cuarto a la sesión del sábado a las once y media de la mañana Sevilla Atlético-Uca-Murcia y el sábado por la tarde a las cinco el partido entre la balonpegalinense y el Real Jaén. Se jugarán el domingo por la mañana domingo 7 a las 12 Unión Deportiva Melilla-Arroyo también el cacereño La Hoya Lorca Club de Fútbol Lucena Real Betis B, B Villanovense. Resta para la sesión del domingo por la tarde dos partidos a las cinco el Palo de Málaga-La Roda y a las siete de la tarde el San Roque de Lepe-Granada-B. No se cierra la jornada el domingo sino que se cierra el lunes, día 8, festivo nacional con la disputa a las siete de la tarde del partido Almería-B Marbella. Esto es lo que nos deja la segunda división B esto es lo que nos deja la Hoya Lorca Club de Fútbol por cierto, buen partido ayer de Hossan y también buen partido de Morillas los dos exjugadores de la Hoya Lorca Club de Fútbol con el Huesca aunque cayeron derrotados 0-4 ante el FC Barcelona en ese partido de Copa del Rey. Buen partido de Hossan y buen partido del aguileño David Morillas. Por cierto, bajamos un peldaño hablamos del Águilas Fútbol Club. Un impacto en el parabrisas del coche en Glastra en Glorca te lo gestionamos todo y te atendemos a domicilio en Avenida Europa 28 Glastra en Glorca teléfono 968 47 86 80 Turno también para hablar de tercera división como le hemos indicado el Águilas que va a jugar mañana en el Estadio Rubial a las 8 y media de la tarde un partido que se va a jugar mañana viernes debido a que uno de sus componentes Javi Méndez se casa el sábado y por lo tanto le han adelantado el partido y la disputa del mismo va a ser como les decimos mañana a partir de las 8 y media de la tarde los de Juan Casuco que quieren conseguir una victoria ante un rival como es el Plus Ultra además una victoria que les puede servir para meterse de nuevo entre los 4 primeros para hablar de ese partido ya tenemos al futbolista al centrocampista Emilio en la sintonía de Deportes Copel Orcán y Águilas Emilio que tal buenas tardes buenas tardes bueno ¿cómo se presenta ese partido ante el Plus Ultra? bueno pues con muchas ganas de resaltirnos de la derrota del domingo pasado allí en la nueva condomina y en busca de los 3 puntos y a ver si encadenamos una racha de victorias buenas que no que no abarca las posiciones sobre todo haceros fuerte en casa donde parece que en el Rubial se estaban escapando algunos puntos ¿no? a principio de temporada sí sí es raro para nosotros porque normalmente la última temporada estamos muy fuertes en casa pero llevamos una serie de partidos que nos cuesta materializar mucho las ocasiones y nada a ver si cambia la suerte y podemos ganar los partidos con más con más facilidad el partido ante el Plus Ultra clave para meteros ahí en esos cuatro puestos de privilegios ese es un puntito nada más sí es un partido muy importante ante un rival joven y muy correoso y que sabemos que si no salimos desde el minuto uno al cien por cien se nos complicará el partido como en otras ocasiones nos ha pasado porque ahí se han metido equipos como el Huercalovera y la Deportiva Minera que son sorpresas revelación de esos dos equipos sí hombre el año es muy largo también está el Yeclano apretando el Malmenó y va a ser va a ser un año difícil que se esperaba que hubiera menos equipos en el tema de la cabeza de la tabla y se ha metido mucha gente ahí pero bueno al final de año estarán ahí arriba los que se lo merezcan y punto a nivel personal ¿cómo está Emilio? ¿cómo va la temporada? hombre pues bien el otro día me expulsaron por doble amarilla contra 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 el Pinatal y y no pude y me tuve que perder el partido de la nueva condomina el partido partido que todos estáis esperando ¿no? me tuve que perder el Carabelito pero bueno pues a nivel personal bien disfrutando de minutos y y esperando y esperando y esperando cada partido para sacar una victoria e intentar meternos en la cabeza de la tabla muy bien Javi la última no sé si habrá alguna sorpresa para Javi Méndez o no o no hay nada preparado no de momento no hay ninguna la victoria la victoria es el mejor regalo ¿no? la victoria es el mejor regalo para él y para todos nosotros pues esperemos que se consiga Emilio muchas gracias por estar en COPE muchas gracias a vosotros un saludo pues ahí estaba Emilio el jugador del Águilas no hay sorpresa preparada para Javi Méndez el futbolista del conjunto costero que contrae matrimonio este próximo sábado por la mañana el Águilas recuerden viernes ocho y media en el Rubial ante el Plus Ultra y además el domingo por la mañana doce y media del mediodía el partido que va a jugar en el Hornillo el Huercalo verá ante el Cartagena FS dejamos la tercera división hablamos también del club de fútbol Lorca Deportiva para reemplazar o reparar el radiador de su coche radiadores caro más de 50 años de experiencia al servicio de su automóvil y con los mejores precios radiadores caro en carretera de Granada frente a concesionario Ford Lorca Café Barbuda Radiadores caro Sodemur y Centro Café patrocinan la información del Lorca Deportiva Información del Club de Fútbol Lorca Deportiva equipo que regresa de nuevo a los entrenamientos con la mente puesta hoy en ese partido que van a jugar el próximo sábado cuatro y media de la tarde ante el conjunto de la Unión Deportiva Los Garres un partido que se va a jugar ya lo saben ustedes en el Mundial 82 debido a la resiembra que se está realizando en el terreno de juego del Artes Carrasco los de Leo López que quieren una nueva victoria aunque sea en ese campo entre comillas un poquito gafe como ellos denominan que no se consigue la victoria en el Mundial 82 para engancharse de nuevo a los puestos altos de la tabla clasificatoria un partido del que estaremos muy pendientes como el domingo a las cuatro de la tarde el Atlético Pulpileño Nuestro Avarán en el San Miguel de Pulpi y también como estaremos pendientes al otro partido también con protagonista del grupo como el Jumilla Olímpico de Totana domingo cuatro y media de la tarde en el Polideportivo de La Hoya de Jumilla y también el partido que jugará el Sporting Aguileño que lo hará ante el Monte Casillas el sábado a las cinco de la tarde pero también tenemos que estar pendientes de fútbol femenino porque este domingo concretamente este domingo día siete de diciembre en fútbol femenino también tiene el Club de Fútbol Lorca Deportiva Féminas una cita importante nada más y nada menos que ante el líder el Plaza de Argel donde hay una Lorquina Ana López Ana ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes vaya partidito tenemos el domingo ¿corazón dividido? bueno más o menos tú a ganar con tu equipo ¿no? que es lo que tienes que hacer Ana bueno ¿cómo esperáis el partido? ojo Ana porque no sé si habrás mirado números o no o habéis comentado algo pero este equipo de Ginés Quiñonero en Lorca Deportiva Féminas se le da bien los equipos de la zona alta ¿eh? sí o sea nosotros estamos concienciados de que va a ser un partido difícil porque Lorca está sacando buenos resultados y claro mirando la tabla a ver que gana Villarreal en su casa al Daya 1-0 por los pelos estamos concienciados de que va a ser un partido complicado y además sabéis que van con ganas ¿no? porque ellas dicen uy el líder pues vamos a ver si sacamos algo mejor ¿no? claro nosotras somos el equipo abatido ahora mismo de la liga y ningún equipo se nos presenta fácil ¿sabes? oye ¿cómo está siendo este año para ti Ana? ¿cómo vas? muy bien muy contenta con muy buenas sensaciones la verdad ajá las lesiones ya olvidadas totalmente ¿no? sí sí es una buena época ahora mismo sí oye ¿y la selección española ¿qué? ¿la dejamos apartada o todavía pensando en ti? no yo ahora mismo la he dejado apartada ahora mismo apartada ¿no? bueno oye ¿dónde está la clave de que ese plazo de Argel vaya ahí en primera posición? ¿es el objetivo para vosotras este año? sí igual que el año pasado lo era y nos quedamos por los pelos llegamos a la promoción pero no tuvimos suerte ahora mismo nuestro objetivo es permanecer líderes y somos al cada partido los tres puntos ajá oye Ana ¿qué es lo que más te preocupa? bueno preocupa lo que no sé lo que más estás pendiente de la Lorca Deportiva Féminas ¿qué es lo que hay que estar pendientes de este equipo? a mí me da mucho respeto su su delantera o sea la parte delantera del equipo porque tiene jugadoras porque tiene jugadoras muy veteranas y con mucha calidad que en cualquier momento te pueden sorprender y además las conozco María Soto Carmen María Jessy sí ahí hay velocidad y gol ¿eh? sí bueno y además la defensa es muy rocosa y que está muy implantada ajá oye durante estos días llamas a esas chicas del Lorca Deportiva Feminas con la que tienen más confianza o no estos días no habláis decís oye que eres mi rival y no hablo contigo no la verdad es que tengo amistad con algunas de ellas pero no no tengo mucho contacto últimamente ajá bueno ¿el partido a qué hora va a ser? Ana exactamente a las 12 el domingo a las 12 por la mañana ¿no? bueno lo dices de una forma como diciendo a las 12 hombre y nos vamos a quedar con los puntos no no hombre está por ver está por ver bueno ¿cuántos colegs llevas este año Ana? tres ¿nada más? sí uy ¿qué te pasa? bueno estoy jugando en el centro del campo y bueno me falta llegar más arriba pero no sé bueno ¿y asistencias? asistencias bastantes bastantes ¿no? es que no solo es marcar goles también hay que darlos que hay que ser generoso bueno pues pues Ana que muchísimas gracias por estar con nosotros en Copelorca que mucha suerte que sigas teniendo todo el éxito del mundo con ese equipo con el Plaza de Argel y ojalá que consiguéis el acceso de categoría pero es complicado ¿eh? sí no no es nada fácil ya lo sabemos desde el año pasado y nada hay que ser constante y nada intentar hacer lo mejor posible mira el Albacete que ha estado ahí no sé cuántos años intentando subir ¿eh? y está ahí dale que te pego bueno pues Ana que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Copelorca y Águilas y que mucha suerte estaremos pendientes de ese partido el próximo domingo ¿vale? vale un saludo Ana chao bueno pues ahí teníamos a la Lorquina Ana López por supuesto que sí analizando será rival el próximo domingo a las 12 del mediodía ese partido Plaza de Argel el líder ante el Lorca Deportiva Feminas los mejores platos menús y tapas los tienes en Café Bar Buda exquisitos desayunos para empezar el día con buen pie riquísimos almuerzos que te obligarán a repetir excelentes salones individuales para tus comidas y cenas solicita nuestro menú del día no disfrutarás de otro igual abierto desde las 7 de la mañana Café Bar Buda en Avenida Portugal 8 Lorca y entramos ya en la recta final de nuestro programa 4 minutos para dejarles 4 apuntes el primero relacionado con el mundo del rugby y es que las chicas del club rugby Lorca consiguieron su primera victoria lo hicieron ante Cartagena y su entrenador Ricardo Trapero estaba muy pero que muy contento de esa victoria de las chicas del club rugby Lorca y también de cómo marcha el cadete Sí, la verdad es que hemos estado trabajando muy duro con las chicas estamos ya definiendo el tipo de juego que queremos con el club femenino y se lo estamos sacando y la verdad es que va bien, va bien ya estábamos deseando que cayera nuestra victoria porque se veía venir las chicas van mejorando bastante están aprendiendo muy bien a jugar a la mano y a jugar las fases estáticas y llega eso la victoria tiene que venir ya Pues llegó la victoria ante equipo como le decimos como el club rugby Cartagena pendientes de los próximos partidos de las chicas que han conseguido su primera victoria y que estarán pues ahora con mucha más moral además cómo están los cadetes Club Rugby Lorca se impuso a Marrajo San Javier 0.38 están en segunda posición detrás de Torrevieja Y de rugby de esas torres de rugby hablar también de ajedrez porque se está preparando el torneo internacional Narciso Yepes que se va a realizar durante los últimos días del mes de diciembre del 26 al 30 de diciembre y donde van a estar 150 grandes maestros algunos de ellos nos los daba a conocer el presidente del club ajedrez Lorca Pedro Pérez son de unos 150 posiblemente que más ya contamos ahora mismo tenemos ya digamos la Federación Española va a enviar lo que es la escuela suya a todos sus campeones o sea lo que es el AMT de la ajedrez a nivel nacional lo tiene la Federación Española tiene unos monitores y entonces todos los chicos desde 10 a 18 años tienen una escuela de capacitación que tienen ellos y van a venir 25 con lo cual pues dentro de esos 25 no cabe la última que van a venir los campeones de España de este año de Granada campeones de España y grandes maestros como puede ser el caso de Sergei Fedorchuk el ucraniano que tiene 2673 puntos de ELO FIDE tercer torneo de Navidad internacional Campus Universitario Ciudad de Lorca 2014 como le hemos dicho que se va a desarrollar del 26 al 30 de diciembre en próximas ediciones ampliaremos información de este campeonato y terminamos con un apunte solidario hemos empezado con Atletismo Solidario es a San Silvestre de Lorca y terminamos también con un apunte solidario esta mañana se ha presentado en el Ayuntamiento de Águilas la prueba final del undécimo circuito benéfico de golf de la Fundación Síndrome de West que se va a desarrollar este fin de semana del 5 al 8 de diciembre en el campo Aguilón Golf escuchamos declaraciones de la edil de turismo del consistorio aguileño Clara Valverde Aguila va a acoger este fin de semana cerca de 200 personas que van a asistir al onceavo circuito benéfico de golf de la Fundación Síndrome de West va a tener lugar en el Aguilón Golf pero se van a quedar aquí estas 200 personas todo el fin de semana precisamente en los apartamentos turísticos de los collados una fiesta del golf donde ya están todas las plazas cubiertas los mejores golfistas que hay por la región y donde también van a estar por ejemplo como toreros Pepín Liria o como el ex entrenador de Real Madrid Ben Schuster Enhorabuena todo cubierto tan solo restan unas entraditas para la cena gala que va a tener lugar en el restaurante Los 60 de ese club Aguilón que están a la venta por 45 euros Enhorabuena por ese granito de arena para estudiar y para colaborar con el Síndrome de West Mañana más deporte mañana previa del fin de semana aquí en Deportes Coppelorca y Águilas hasta mañana que pasen una feliz jornada Chao Adiós